Sí, estamos en este momento preparando el material para dictar una diplomatura a distancia con la Universidad Católica de Cuyo, donde abordamos temas desde lo que es economía circulada, estudios de evaluación del impacto ambiental, plan de gestión, hasta lo que es las distintas tecnologías de recolección, transporte, disposición final de residuos, pasando por plazur y saneamiento de basurales, la construcción, la localización, diseño, construcción y operación de un relleno sanitario controlado, lo que es la gestión de una planta de residuos, pasando por lo que es la gestión de costos, lo que son las normas de calidad, ISO 9000, ISO 14000, y vas tocando el tema de residuos peligrosos, residuos peligrosos pero involucrados en una planta de residuos, no en general, sino que son los residuos peligrosos que pueden llegar a una planta de residuos, cómo detectarlo, el personal lo detecta y los separe, qué son los residuos peligrosos que la planta genera y qué disposición tiene que dar, porque no los puede tratar la planta, eso es porque es residuos urbano, y también con un plan de gestión integral del manejo de residuos peligrosos. Después tenemos conceptos de seguridad y salud ocupacional, que son lo que es higiene y seguridad, las normas básicas que deben cumplir un personal de una planta, en cuanto a elementos de protección personal, órdenes de trabajo, ejecución de tareas, precauciones, y el trabajo de esto termina con un trabajo integrador en donde el alumno que la cursa tiene que armar un proyecto enfocado directamente en su localidad o en la empresa en donde está trabajando. Digo, ¿cómo comenzó esta idea? Bueno, ¿cuánto hace que te recibiste vos? Sabemos que estuviste estudiando en Córdoba, viviendo también, estuviste estudiando en Córdoba, ¿y cómo aparece esta posibilidad y cuándo comenzaría el curso? Bueno, el desarrollo de lo que fue la diplomatura esta nació en el programa, Roque, cuando empezamos a grabar trabajando en la Municipalidad de Maquena, empezamos a grabar, por eso te agradezco siempre, eso fue el inicio, empezamos, bueno, en este espacio empezamos a grabar basural y entrevistas de las zonas cercanas a Maquena, de la provincia de La Pampa, creo que en Santa Fe también hicimos algunos videos, después trabajé, después la experiencia que recopilé trabajando durante ocho años, nueve años, la Secretaría de Ambiente de Córdoba que me llevó a recorrer toda la provincia y ahí pude tener contacto con distintas realidades, tanto basural y acido abierto, plantas de compostaje, plantas de distintos tipos de tratamiento de residuos óleos urbanos. Después de la Secretaría de Ambiente de Córdoba pasé a trabajar entre ríos, tuve como supervisor un horno de cineración de residuos peligrosos y además una planta donde recuperaban aceite mineral usado y destilaban el aceite de taller, lo destilaban usando un aceite base y ese aceite pues lo mandan a refinerías como Ecopetrol o YPF, donde le agregan los aditivos y vuelven a sacar un aceite nuevo, tipo monogrado o multigrado. Como supervisor de la planta de residuos de la empresa Soluciones Ambientales Entre Ríos, pasé a desempeñarme como responsable de gestión ambiental de la planta de residuos de San Juan. Una planta que es una planta bastante modelo, en realidad el sistema de residuos que implementó San Juan es un modelo en la provincia porque erradicó todo lo que es basural en la provincia. En esa planta se encuentra localizada en el departamento de Río Arabia, recibe los residuos de siete departamentos del Gran San Juan, unos 200 camiones por día aproximadamente está recibiendo. Es una planta que cumple casi todos los procesos de residuos, lo que es la recepción, lo que es la clasificación de residuos y la recuperación de material, tanto plástico, cartón, estaban haciendo tetrabric y chatarra, metálico, aluminio y acero. Tienen un sector de compostaje, hacen compostaje y tienen un enterramiento final. El porcentaje, a pesar de que una planta modelo no han podido avanzar en los últimos diez años por una cuestión más de gestión y de mejorar ciertos aspectos de la parte de gestión en lo que es la recuperación de las baterías. Solamente están recuperando un 10% el resto de enterramiento. Digo, básicamente esto se trata de alguna vez el proyecto hace años cuando, bueno, tu papá por supuesto en vida también tenía este proyecto de poder hacer una planta de tratamiento de residuos sólidos, es decir, de alguna manera erradicar los basurales abiertos, esa era básicamente la idea. Sí, sí, mi papá estuvo trabajando, me contaba que hicieron varios cursos en San Luis, en la Universidad de San Luis sobre residuos sólidos, y él lo acompañó y tiene un proyecto también elaborado que había presentado en su momento en la municipalidad. Hoy estás en Villa María también con esta idea, digamos. En Villa María en realidad estamos trabajando con un socio, montamos una planta en el parque industrial de Villa María, dedicado a la regeneración integral del aceite dieléctrico envejecido, que es el aceite que se utiliza como en los transformadores. Nosotros a través de un proceso que dura más o menos unos 10 días, que es un proceso en batch, que empieza más o menos cada batch de tratamiento son de 2.000 litros, empieza con unas etapas de 4 o 5 etapas de química para sacar o hacer un barrido completo al lodo de impureza. Después empieza con un proceso de sacarle gas, sacarle el resto de los componentes, una clarificación del aceite para dejarlo en óptimas condiciones químicas, físicas y eléctricas para volverlo a utilizar al transformador. Esto se ha demorado un poco por el tema de la cuarentena, en la cual yo sé que allá por los comienzos del mes, febrero, marzo, ya estaban muy avanzados las tratativas y las ideas, pero bueno, todo esto ha demorado un poco, ¿sí? Sí, estamos volviendo a trabajar de vuelta, de a poco se nos ha atrasado el tema, pero estamos justamente en este momento, estamos con otros proyectos, estamos diseñando un dispositivo para tratar el backflow, que es el residuo contaminante que queda de la explotación del fracking, estamos diseñando, trabajando con la empresa de Neuquén, y por otro lado estamos con otro proyecto que estamos en este momento cerrando para adictivar los aceites de talla, el aceite lubricante, monogrado y multigrado. No lo hacíamos antes, pero lo estamos en este momento implementando. ¿Quiénes te acompañan, qué ingenieros te acompañan y en qué lugar son? En Villa María estamos con Santiago Gigante, que ya venía trabajando en el rubro transformador, en la reparación de transformadores. Esa empresa empezó con el padre y ya bueno, hace un año se hizo cargo él, en la parte transformadora, empresa que ya tiene 25 años reparando transformadores en las provincias de San Luis, La Rioja, San Juan y Santiago Lesteros. Con él, y bueno, con él armamos esta unidad de negocios aparte de lo que es la parte de reparación de transformadores y montamos lo que es las instalaciones. Estamos justo, es un orgullo porque estamos en el parque industrial al lado de dos empresas grandes como MSU Energía, una de ciclo combinado de la generación de energía eléctrica y estamos al lado de las fábricas de transformadores mayo. Es decir, que de alguna manera lo que fue tu sueño, estudiar esto que hoy sos, que sos ingeniero industrial, después bueno, de haber estado por acá y te estás poniendo en práctica, digamos, lo que te gusta, ¿no? Lo que para eso estudiaste y bueno, y presentaste este proceso y hoy es muy viable. Tanto a nivel del aceite como a nivel de la diplomatura nos está dando una satisfacción enorme. La cantidad de proyectos se nos está abriendo el tema de aceite. Por ejemplo, hay expectativas de montar plantas en San Juan. En este momento estamos diseñando una planta para San Juan. Estamos viendo la posibilidad de interesados de hacer el tratamiento en Chile en Uruguay. Y en cuanto a la diplomatura de residuos sólidos, es una satisfacción porque en realidad, más allá de que nosotros aportemos herramientas para la gestión de residuos sólidos, uno de los objetivos de la diplomatura es armar una red de contacto. Claro. Gente que esté involucrada, gente que esté interesante, que esté interesada en el tema. El otro día me llama el subsecretario de Ambiente, Comodo Rivadavia, interesado en la diplomatura y en la conversación que estuvimos hablando, me dice, yo quiero hacer disinlegación en la provincia, podemos hacer disinlegación de residuos. Mira, me acaba de llamar alguien que va a participar, que tiene un horno rotativo de disinlegación disponible en Villa María. Y ahí lo puse en contacto. Bueno, esa red de contacto es muy interesante. Afianzarla, aceptarla, aceitarla en los trabajos de residuos. Bueno, muy lindo lo que has contado, Diego. Te mando un abrazo, gracias por el contacto y seguramente no va a faltar oportunidad, o sea, cuando podamos volver a la normalidad de poder tener, bueno, alguna nota nuevamente para ver cómo van las cosas. Así que gracias, Diego. Muchas gracias, Rocky. Y bueno, se ha invitado, cuando quiera, a ir a hacer algún micro en la planta de Villa María. Gracias. 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 Gracias.